Claro que sí, de hecho sabíamos que ellos cuando se comprometen con algún cliente o tienen algún demo, alguna presentación, todo el equipo está comprometido y ellos como nos ven parte de su equipo, ellos inherentemente saben que nosotros estamos comprometidos en lograr objetivos, ya sea que haya que trabajar horas extra, fines de semana, de igual manera nosotros lo manejamos a lo interno para lograr brindar ese apoyo y que ellos lo perciban así y ya después cuando se logran los objetivos y todo el mundo reparte las margaritas y las felicitaciones, igual también nos toman en cuenta.